Bueno, pues seguimos, seguimos después de todo lo que estamos aprendiendo en este día. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que podamos verdaderamente mejorar, aprender, crecer. Y ahora tengo a Rosa Chávez. Ella es terapeuta y nos va a hablar del tema. ¿Somos realmente felices? Hola, mi querida Rosa, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto en estar contigo. Gracias por invitarme. Al contrario, mi querida Rosa, es un verdadero placer. Pues vamos a hablar de algo maravilloso, precisamente, que es la felicidad. Empecemos, corazón. Pues mira, yo quiero que se hagan una pregunta y que, digo, podemos hacernos muchas, ¿no? Pero viendo frente al espejo y decirte, pregúntate, ¿somos realmente felices? Pregúntale a tus hijos, a tu esposa, a tu pareja, ¿realmente eres feliz? Feliz con lo que estás haciendo. Bueno, y no estoy hablando de esa felicidad que es euforia, ¿no? Y que es tan relativa. Y si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es para ti la felicidad? Pues es algo tan subjetivo. No, pero a lo que yo me refiero es ese principio del placer, que así le llamó Freud, ¿no? Hay un principio, dos principios que él le llamó el principio de la realidad y el principio del placer. Fíjate, la diferencia. Cuando alguien tiene un trastorno mental o está enamorado, está fuera de la realidad. Por ahí hay un personaje que vive en palacio que él está fuera de la realidad. Totalmente. ¿Verdad? Y entonces, fíjate, hay dos, igual, hay dos síntomas para distinguir que alguien tiene un trastorno mental severo, ¿sí? Está fuera de la realidad. O sea, se les ocurren cosas que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible, ¿no? Y que haya unos que se engañan diciendo, mira, qué inteligente, ¿no? Y, por ejemplo, que no miden el peligro y no miden las consecuencias. Y la otra es ese sentimiento de culpa y de empatía por los demás, ¿no? Ahí podemos sospechar que alguien tiene un trastorno mental. Y entonces, a esa otra felicidad es ese placer por despertarte en las mañanas y hacer lo que tienes que hacer, ya sea tu trabajo, ir a la escuela, estar en casa, hacer los quehaceres de la casa sin excluir nada, pero que tengas ese gusto por hacerlo, ¿sí? Muchas lo van a detectar y me van a entender lo que les estoy diciendo porque, por ejemplo, en la menopausia, después de tener un bebé, no hay ese placer y las pobres mujeres que tienen un bebé se sienten culpables de no sentir ese placer, ¿no? Y les voy a decir, es normal. Por ese cambio en la periodo hormonal, ¿sí? Esa hormona que hubo en el embarazo, que se llama gonadotrofina oriónica, que las hace sentir muy bien. Después, cuando nace el bebé, disminuye y entonces, mientras se regulan las hormonas, van a sentir esa anedonia, que así se llama esa parte de placer, anedonia. Y fíjate, también sabes que hoy en día, los jóvenes, tanto las jovencitas como los varones, sienten esa anedonia. Y fíjate, uno los ve tan eufóricos, ¿no? Haciendo cosas de peligro. Y luego, mentira, cuando están cerca, cuando les haces alguna pregunta, andan en búsqueda del placer, ¿sí? Cosas exteriores hacia afuera, ¿sí? Y fíjate, lo contrario es, nosotros los occidentales estamos todo hacia afuera, somos extrovertidos. Ay, cuidado con que haya alguien introvertido en alguna reunión, porque todos se sienten como que él nada más les está leyendo la mente. Y hasta los señalan, y luego les ponen adjetivos muy descalificativos para ellos, ¿no? Y lo contrario, en Oriente, son introvertidos, porque tienen una vida interior, porque han aprendido a meditar desde siempre. Y entonces nosotros, por eso nos hemos hecho tan consumistas, ¿no? Nosotros sí les compramos a China, ¿verdad? Pero ellos se dedican a venderlo o a trabajar en hacerlo. Pero nosotros a comprarlo, o sea, entonces estamos en una cultura permisiva, hedonista, este, de compras compulsivas y desechable. Y también se desechan las relaciones. Entonces, esas jovencitas, mira, que no importa el estatus, te dicen, es que yo no siento nada, ¿sí? Incluso buscan tener relaciones íntimas, este, a veces, este, con, de su mismo sexo o heterosexuales, para ver si sienten algo. Y entonces, fíjate, en esa anedonia, esa falta de placer de la vida, están, buscan o se atrapan en adicciones. Por ejemplo, no sé si te darás cuenta cómo, y las estadísticas dicen, cómo ha aumentado el que las mujeres fumen y que las mujeres beban, ¿sí? Este, cosa que antes, pues, lo hacían escondidas, ¿no? Pero ahora están, tan público, o sea, están haciendo ese, ese rol, este, que se le adjudicaba a los hombres, ¿no? Ese rol anterior en que los hombres, pues, este, podían tener, este, varias, varias mujeres, fumaban, bebían. Y ahora, bueno, pues, hay tantos, tantos narcóticos para meterse, ¿no? Que ni vale la pena decir todos los nombres que hay, ¿no? Y entonces empiezan probando con alguno, a ver si con eso sienten ese placer. Y entonces es cuando se atrapan en las adicciones, ¿sí? Y, y, y fíjate, muchos no saben que esa falta de placer, esa nedonia, ¿sí? Puede ser interna o con factores externos, ¿no? Por ejemplo, el factor externo, pues, es el que les estoy comentando, y luego el exceso de estrés, el que tengan tantos, los cerebros tan acelerados, ¿por qué? Pues, porque es parte de esta tecnología que estamos viviendo. Bueno, este, fíjate, yo no sé si ustedes han notado, pero, por ejemplo, yo en mi cuarto, a pesar de que los aparatos estén apagados, es que escucho, este, ya en las noches que estoy en silencio, un ruido, un ruido, un ruido en mi, en mi oídos, que no lo escucho en otro lado, ¿no? Entonces, dices, pues, el, el wifi de algún modo nos, este, está por todos lados, ¿no? Y ahora, este, esto de la inteligencia artificial, que será tan, tan nañina. Muchos están así como encantados de hablar de ella porque no conocen sus efectos, ¿sí? Nos va a perjudicar muchísimo. Por ejemplo, muchísima gente ya se está quedando sin trabajo, ¿sí? Han de saber de esta, y se hizo, pues, un gran argüende, pues, es que en Monterrey van a poner una planta de estos, este, carros eléctricos Tesla, ¿sí? Pero, ¿sabes cuántos van a trabajar ahí? Mínimos. Todo está súper computarizado. Esa es la inteligencia artificial. Y fíjate que hace unos días escuché a unos científicos hablando de todos los efectos que va a tener, porque, mira, se pueden hacer cosas, este, sin ética, por ejemplo, fusilarse escritos de otras personas, libros de otras personas. Bueno, van a hacer las tareas por medio de esto. Y entonces, el que estuvo investigando, no recuerdo su nombre, hace 25 años, si les interesa, pues, busquen ahí en Google. Este, hace 25 años que él está con esto de la inteligencia artificial, y ahora dijo que ya la abandona, que ya se dio cuenta de que los daños que puede causar. Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos cerebros tan acelerados. ¿Qué quiere decir que cerebros tan acelerados, no? Pues, que andan como carro de carreras, ¿no? Lo que quiere decir que están produciendo demasiados químicos y afectando áreas en el cerebro que son el principio del placer, ¿no? Ese placer por comer, por vivir, por movernos, por, o sea, eso, eso, usted, el que ha tenido depresión, sabe lo que, de lo que estoy hablando. Sí, o esos ansiosos igual, ¿no? Andan de aquí para allá, de allá para acá, y se, como decía mi mamá, es una frase muy de los pueblos que dice, parece que tienen gusanos en el ano, ¿no? Que no estás quieto, ¿no? Porque hay, de hecho, fíjate, hay un parásito que en las noches sale al ano y deposita sus huevecillos. Y entonces les da mucha comezón, sobre todo a los niños, les da muchísima comezón y entonces como que no identifican que es por ahí, ¿no? Entonces, si ustedes ven algún síntoma de eso, les recomiendo que le hagan un coproparasitoscópico, que lleven una muestra y entonces se den cuenta, a ver, si no, de casualidad no tiene, no tiene este parásito, ¿no? Que son unos gusanitos chiquititos, chiquititos, bueno, son microscópicos, ¿verdad? Pero ahí salen a poner sus huevecillos. Entonces, bueno, eso, este fue un brevario cultural de los pueblos, ¿verdad? Parece que tienen gusanos en el ano, esas personas que están en un lado y luego se van para otro y todos distraídos, ¿no? Y entonces, fíjate, es que hace falta esa serotonina en la corteza prefrontal, ¿no? Entonces, este, se produce excesos en un lado y carencias, carencias en otro. Y fíjate, hay dos tipos de anedonia, ¿sí? Que es la falta de placer. El opuesto es el hedonismo, ¿no? Esa búsqueda de placer en la que están hoy, carentes de esa felicidad interna, ese placer interno. Y entonces, el otro, el contrario, pues es el que andan buscando la búsqueda del placer instantáneo. Incluso esa falta de, esa, perdón, tolerancia a la frustración de que todo quieren que sea en el momento, ¿no? Dame una pastilla para que esto se me quite. No, no, ni siquiera dicen eso. Póngame una inyección. Quiero que esta infección se me quite en el momento, ¿ah? Entonces, mira, hay dos tipos de anedonia, la social y la física. La social es la falta de interés por el contacto social y la falta de placer en situaciones sociales. Incluso no tienen ganas de ir a las fiestas, ¿no? La anedonia física es la incapacidad de sentir los placeres táctiles, cómo ingerir alimentos, escuchar, sentir el placer de una melodía, vibrarse su cuerpo con alguna emoción. Por ejemplo, la carencia de un deseo sexual. Por ejemplo, hay ocasiones, aunque hay alguna estrofa del himno nacional que no me gusta tanto, esa que ya deberíamos cambiar, ¿no? La que dice mexicanos al grito de guerra. Cuando en algún evento están tocando el himno nacional, yo siento que mi cuerpo vibra. Sí, aunque es parte, yo creo, de lo que traemos en el inconsciente. Sí, la educación, ¿no? ¿Verdad? De ser patriota, ¿verdad? Sí. O que tú ves, por ejemplo, el triunfo de otra persona nuestra en otro país y también, ¿no? Qué padre se siente y no sé si ustedes han sentido esas mariposas en el estómago. Es lo que no sienten los jóvenes hoy en día. Eso que le llaman las mariposas en nuestro cuerpo, sobre todo en la parte de los intestinos, por ahí es donde se sienten más, eso es lo que no sienten, ¿no? Y eso, ¿qué quiere decir? Pues son esos químicos, esa dopamina que anda vibrando por todo el torrente circulatorio, ¿no? Y entonces, cuando están enamorados, es cuando se siente, fíjate, nada más con pensar en el amado, pensar, nada más, no lo tengas por un lado, pensar en él o en alguna imagen con él, si sientes esas mariposas en tu cuerpo. Bueno, le pusieron así maripositas, ¿verdad? Pero en realidad son, es dopamina, ¿no? Es ese químico que se llama dopamina, que es tan, tan adictivo. Por eso, cuando alguien está enamorado, lo que sucede es que, pues, está, como les dije al principio, está fuera de la realidad y no piensa correctamente. Entonces, en esas etapas, pues, se cometen muchos errores, ¿no? Como, este, hasta de quedar embarazadas, ¿no? Que después luego, ¡ay, caray! A esta persona yo ni siquiera la conocía, ni siquiera era mi novio. A mí me ha tocado en terapia que me digan eso, ¿no? Y pues que después tuvieron un placer. Entonces, ¿de qué se trata con esto de hablarles de este tema? Este, fíjate que hace mucho, hace años, este, que empezamos a hablar cuando ya empieza la psiquiatría a llamar la atención, este, ya que se hace más extensa porque antes, pues, había, todavía hay pocos, este, psiquiatras. Pero cuando ya se empieza a hablar de esto y se hace el manual de psiquiatría, el manual de todos los trastornos psiquiátricos, y entonces el enfoque es la patología. La búsqueda de la patología. Entonces, cualquier, así como, pues, vas al médico y sales con un diagnóstico, ¿no? Claro. ¿Verdad? Siempre sales con un diagnóstico. Igual cuando van al psiquiatra, tienen la obligación, me decía uno de mis maestros, decía, este, tiene la obligación de salir con un diagnóstico desde la primera consulta y con una receta, aunque sean vitaminas, ¿verdad? Bueno, pues, seguimos, seguimos con Rosy. Estamos hablando, ¿o somos realmente felices? Hoy, fíjate, Rosita, que hoy, curiosamente, las personas o muchas personas creen que la felicidad son los excesos. Y los excesos difícilmente te llevan a la felicidad. Sin embargo, hay toda una tendencia hacia eso. Por ejemplo, las compras compulsivas, ¿verdad? Que te dan, que te dan, este, un momento así de euforia instantáneo, ¿no? Porque, bueno, muchos se atrapan y luego se vuelve compulsivo, ¿no? Y fíjate cómo ahora, por eso, si este hombre es el más millonario del mundo, este de Amazon, de cómo todo mundo se dejó llevar por las compras compulsivas, ¿no? Y ahora desde tu computadora, desde tu celular, puedes pedir y pedir, ¿no? Y cuanta gente ni siquiera abre las cajas. Nomás el placer de comprar. Me acuerdo una vez un paciente, me lo trajeron, este, venían ellos de un pueblo cercano, y me lo trajeron, y entonces dice el señor, yo no lo podía creer, y me hablaron del banco, señor, usted no tiene nada en su cuenta. ¿Cómo es posible? Me han de haber robado. Señor, ya investigamos. A tales horas de tal teléfono, es de donde están haciendo compras. ¿Quién era? El hijo. El hijo le acabó todo el dinero a su papá. Compre, 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 ¿no? Y, y bueno, ni siquiera lo disfrutaba, porque ellos ni se enteraban de que llegaban y llegaban las compras. Las pedía a otro domicilio. Bueno, mira, este, vamos diciendo, ¿qué es la felicidad? Ahí nos hacemos otra pregunta. Es un estado de bienestar determinado por una mezcla de factores. Aquí va una palabrita en griego. La hedonia, que es el equilibrio entre sentimientos positivos y negativos, basado, basado en el sistema límbico. Ese sistema límbico es el que regula las emociones. Es donde está nuestra herencia animal, ¿no? Es el instintivo. Es el que nos defiende. Se han dado cuenta los que manejan, o los que atraviesan una calle. No te das cuenta, vas atravesando la calle absorto, algunos viendo el celular, que realmente eso hacen, o van en moto, en bicicleta, y van viendo el celular, y de pronto das un parón o volteas, que ya te iba a apachurrar un carro. Ese es el sistema. Es, es instintivo. Es el que te cuida, ¿sí? Bueno, ese es el que regula las emociones. Entonces, dice, el equilibrio entre sentimientos positivos y negativos, basado en el sistema límbico. Luego, esos sentimientos positivos transitorios, por placeres tan simples como comer. ¿Se dan cuenta ustedes cuando no tienen apetito? Ay, qué terrible es no sentir apetito. Estás, abres el refrigerador y nada se te antoja. Estás pensando, nada se te antoja. Eso también es un problema, y eso lo pueden causar muchos, muchos medicamentos, ¿eh? Luego, sentir placer por el sexo, ¿sí? Que lo disfruten en pareja. Realmente, ¿no? No con cualquiera. No, no, no. Realmente sentir eso que le llaman éxtasis es con una pareja con la cual ya tienes tiempo, ¿sí? Y que de veras están conectados, ¿no? Compenetrados, ¿no? Claro, sí. Y que tienen, pues, muchas cosas, sentimientos en común y proyectos de vida, ¿verdad? Entonces, luego, también, este, ay, ¿sabes en cuál ahora? En lo laboral. Este, ahora, le exigen mucho a las empresas que estén al pendiente de sus empleados, bueno, las empresas que son responsables realmente, ¿no? Que estén al pendiente de sus empleados, si ven que alguno está estresado o le ven cara de infelicidad, que lo traten, ¿sí? Que lo manden con los recursos humanos o con un psicólogo, tienen la obligación ahora de hacerlo. Entonces, quieren personas que trabajen esos que les dicen que se ponen, pues, la camiseta, ¿no? Luego, este, y también otros sentimientos como socializar, que es importantísimo, y es parte de esas nuevas inteligencias que han encontrado hoy en día que necesitamos tener, ¿no? Una, importantísimo, es la social, ¿no? Luego, ustedes se darán cuenta que cuando los adolescentes están encerrados en su cuarto, no quieren socializar con nadie, y es que están deprimidos. Ahí deben ponerles atención porque hemos visto cosas muy fatales ahora en los jóvenes, ¿no? No saben ni qué les pasa, ni ellos dicen, entonces, llévenlos, por favor, a terapia. Luego, los... Esto que acabas de decir, esto que acabas de decir, Rosita... Cada día se pone más fea la cosa. Sí, la verdad. Entonces, tenemos que estar al pendiente. Y, bueno, los papás a veces no pueden estar al pendiente porque hay una mamá sola que es la que trabaja y, pues, ni cuenta se da, ¿no? Mira, este, una... una... paciente me comentó de que no se había dado cuenta que su hija se estaba haciendo tantas heridas en sus brazos porque diario traía manga larga hasta que un día la observó. Bueno, ya tenía las heridas infectadas. ¿Sabes qué? Este, la llevó a que le pusieran la vacuna del tétanos y en ese momento llamaron a una ambulancia y la internaron en San Juan de Dios, Adriana. Una chica de 13 años y salió con medicamentos para adulto. ¿Verdad? Entonces, no hay muchos tratamientos para jovencitos. Así que tengan... pongan atención porque el dolor produce produce placer. Fíjate qué curioso porque aumentan las endorfinas y entonces empiezan a cortar por imitación, por modas, por eso de seguir en los videos y le siguen y le siguen porque ese dolor se produce placer, ¿eh? Así que echen ojo, revisen brazos y piernas a sus hijos, ¿no? Y ahí va la otra que decíamos la eudaimonia. Esa satisfacción de la vida personal en relación con el propósito y con el significado de la vida. Está vinculado a un sentimiento de satisfacción existencial con relaciones significativas y el desarrollo de proyectos de vida. No tiene que ver con el uso de drogas, placer sexual, ni dinero. Es más, los que tienen mucho dinero a veces ni son felices, están pensando que los van a asaltar, que los van a robar. Y muchos que, pues, al no sentir esa felicidad, se atrapan en las drogas, ¿no? En la búsqueda de ese placer inmediato. ¿Cómo entrenar al cerebro para ser feliz, Adriana? Cuidar su salud física y la mental con una alimentación saludable. Practicar un deporte, hacer ejercicio, dormir. Ay, es importantísimo. No duermen bien poquito, muchos ni duermen y se les nota, claro. Y la vida se los va a cobrar de un momento a otro. Hay que dormir sin ruido, sin luz. Desconecten todos sus aparatos en la noche porque en la noche el cerebro tiene otra fábrica de hormonas, tiene otra fábrica de químicos. Luego, hay que desarrollar la inteligencia emocional. Me estoy viendo bien rápido, pero si no, no se los voy a alcanzar a decir, desarrollar la inteligencia emocional. Ese control de impulsos. Ay, y la tolerancia a la frustración. Oye, Adriana, los de antes teníamos una tolerancia a la frustración y así nos enseñaron. No podía salir a comprar algo luego, luego. Sí, ni había tantas tentaciones. Yo me acuerdo las tiendas cuando yo estaba adolescente y vivía en Ciudad Guzmán, las tiendas no tenían casi nada. Entonces, pues bueno, pero hoy en día, híjole, ¿no? Bueno, entonces, todo aquello que tenga el placer que le dé a los sentidos. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho y en mis talleres también. ¿Qué huelo? ¿Qué siento? ¿Qué escucho y qué saboreo? Simplemente cuando se metan un bocado a su boca, háganse estas preguntas y verán, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque comen y comen sin dar sentir. Sin saborear. Sin saborear. Mi querida Rosita, danos tus datos antes de que se nos acabe si no nos van a regañar a ti y a mí. Sí, mi teléfono, mi celular, 3x3-166-9272. Les recuerdo, soy psicóloga y homeopata y también doy consulta en línea a todos los que estén fuera de aquí del área metropolitana de Guadalajara y mi página www.rosachaves.com.mx. y estoy a sus órdenes y encantada de estar aquí, Adriana. Al contrario, mi querida Rosita, que Dios te bendiga, un abrazo fuerte.